A pesar de los días difíciles, en donde la familia se ha desintegrado y muchos han perdido la esperanza y sucumbido en una gran crisis, Dios ha levantado a un hombre con un mensaje para este tiempo, el pastor Julio Delgado, en Momentos de Reflexión. Dios te bendiga, la reflexión para hoy la estaré pasando a la altura del verso número 1, en el capítulo número 11 del Evangelio, según Lucas, que dice, Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Hoy quiero llamar tu atención, porque al concluir mi reflexión para el día de ayer, sentí en mi espíritu la necesidad de continuar hoy con esta temática sobre la oración. Porque si, por ejemplo, una persona de 35 años y 176 libras de peso necesita un promedio de 1,807 calorías diarias para mantener una vida saludable, ¿cuánto más deberíamos nosotros orar para mantener una vida espiritual balanceada? Como hombre de Dios reconozco que aunque la oración es una de las disciplinas más básicas e importantes de la vida cristiana, al igual una de las más que le exigimos a los creyentes hacer, pero lamentablemente es una de las cosas que menos enseñamos a los mismos a cómo realizar. Estoy más que seguro que tanto usted como yo hemos sido testigos en varias ocasiones de personas que nos dicen, Ayúdame a orar por esta situación, porque a ti sí Dios te escucha, pero yo no sé orar. Probablemente esta reflexión te llegue en instantes en donde usted de igual manera ha tenido esa misma línea de pensamiento en cuanto a que no sabe orar, teniendo muchas cosas por las cuales hacerlo. El enemigo sabe la importancia que tiene la oración en la vida del creyente, por tanto siempre buscará interrumpir esa relación que creamos con Dios a través de la oración. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 6 de los versos 5 al 13, vemos a Jesús enseñar sobre la oración y comienza hablando sobre la postura del que ora, porque la postura al momento de orar dejaba ver la actitud de quien al Señor buscaba, y el orar de pie era una práctica antigua. Pero claro está que esta postura conspicua abría las puertas a la ostentación. Por tanto, continuó Jesús su enseñanza en el verso 6 diciendo, Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Jesús no critica la oración pública. Lo que sí condena es que quienes gozaban de ese gran prestigio, en referencia a los religiosos de aquella época, oraban exhibiéndose con vanidad y orgullo, no en humillación, como debe ser la postura al momento de la oración, porque querían ser alabados por su manera de orar, robándose la atención que debería estar puesta en el Padre, a quien se debe dirigir toda oración. Así Jesús dejaba establecido el carácter modesto de la verdadera oración, e invitándote a intimar con Él, cerrando las puertas a las distracciones, a los problemas, a las preocupaciones, y a todo aquello que no te deja conectarte con aquel que nos invita a que dialoguemos con Él, y quien nos promete que si así lo hacemos, Él que ve en los secretos nos recompensará en público. Aunque parezca muy elemental este hecho, Te dije en días pasados que la realidad es que el Señor, quien nos ha hablado de diferentes maneras por largos periodos de tiempo, nos ha detenido la vida tan afanada en la cual estábamos sucumbidos, para que volvamos a donde todo comenzó. Hombre de Dios que me escuchas, y mujer de Dios que analizas esta reflexión, ayer comencé a hablarte sobre la oración, y hoy continué con la misma línea, porque necesitamos más que nunca en estos días, volvernos a Dios a través de la oración, y para eso debemos orar como la Biblia nos enseña, y no con las malas costumbres que hemos adquirido de quienes nos han enseñado mal con sus ejemplos, y no como dice la Biblia. Aunque para muchos, lo que le dices a Dios vale más que todo. Hoy te digo que la postura es importante, porque antes de enseñarte a qué decir, Jesús enseñó a cómo presentarte, porque puedes tener una buena intención, pero con tu acción, ¡demostrar lo contrario! Si deseas contactarnos, es muy fácil. Comunícate con el Pastor Julio Delgado, para eventos, campañas, conferencias o consejería, llamando al 407-791-4123, o visitando el www.juliodelgado.org. Gracias por permitirnos ser de bendición para tu vida. juliodelgado.org